Clareza Chills ha firmado con Professional Fighter Leagues, Colby Covington sigue hablando sobre LeBron James, la leyenda de Jiu Jitsu André Galvao podría regresar a las MMA, estas y más noticias en este video. Aquí hay gente, soy Richard Scott en un nuevo video de noticias, te comento que cada semana subo contenido de las MMA, para que no te pierdas mis videos que subo casi diario, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Te comento que también le puedes dar like al video y compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo, también me puedes seguir en mis redes sociales como lo es en Instagram como Delicious Scott Decision, sígueme en Instagram para que sigas disfrutando de contenido adicional que subo por ahí. Una vez dicho todo esto, empecemos con las noticias. La campeona de boxeo Clareza Chills hará una transición de boxeo a las MMA. Por lo general los peleadores de MMA son quienes hacen la transición de la MMA al boxeo, pero en esta ocasión es Clareza Chills quien ha tomado la decisión de ir desde el boxeo hacia las MMA y es algo de admirar la verdad. Chills también es dos veces medallista de oro olímpico y tiene un récord invicto de 10 victorias. Para muchos Clareza Chills es considerada como una de las mejores peleadoras de boxeo de todos los tiempos, incluso para algunos ella es la mejor. Esta noticia fue publicada por el medio MMA Junkie, quienes dejaron saber que esta noticia les llegó por personas cercanas y con conocimiento de esta noticia. La peleadora de 25 años de edad ha estado hablando en los últimos años, especialmente el año pasado, sobre una transición, pero no se veía venir tan rápido la verdad. A mí me sorprende esta noticia porque yo pensé que iba a estar más años en el boxeo antes de pelear en las MMA. Bueno, al parecer todo indica que debutaría en la temporada de PFL del 2021. Muchas personas han estado hablando durante ese tiempo de especulación que les gustaría ver un enfrentamiento entre Clareza Chills y Amanda Nunes, ya que se han estado hablando cosas por las redes sociales entre las mismas peleadoras. Y bueno, también otra peleadora sería ante Chris Cyborg, una pelea Clareza Chills ante Chris Cyborg en boxeo. Pero nada, ahora una vez Clareza entrando al mundo de las MMA, todo es posible. Chills es una de 7 peleadores en la historia del boxeo en tener los cinturones de la AMB, CMB, la FIB y la OMB al mismo tiempo. Te pregunto, ¿crees que Clareza Chills pueda tener éxito también en las MMA? Los leo. Al presidente de la UFC, Dana White, le han preguntado recientemente sobre qué pasará con el futuro del peleador Michael Chandler, quien fue firmado recientemente ya hace unos meses y que todavía no ha debutado. Dana White respondió que no tienen prisa con el futuro de Michael Chandler, que no tienen prisa en encontrarle una pelea. No obstante, el peleador Michael Chandler publicó en Instagram lo siguiente. Cerrado y cargado. El campo número 28 comienza hoy. Todo parece indicar que Michael Chandler ya habría firmado una pelea para el 2021. La pregunta es, ¿contra quién? Chandler es un ex campeón de Bellator y recientemente ha firmado por la UFC, como ya mencioné antes. Luego de quedar agente libre, Chandler tenía ofertas de Bellator, de One Championship, de otras promociones, pero decidió firmar por la UFC porque considera que es la mejor promoción del planeta. Una vez ya firmado con la UFC, Michael Chandler sirvió como peleador reserva en el UFC 254 por si algo le pasaba tanto a Javid como a Justin Gaethje, él pudiese tomar su puesto y pelear entonces en dicha pelea. Todo se llevó a cabo y desde entonces han habido rumores de que Michael Chandler pudiese haber enfrentado a Tony Ferguson para ahora en diciembre, Michael Chandler no aceptó y todo conduce hasta enero. Otro comentario que hizo Dana White sobre este tema es que probablemente Chandler debute cuando la UFC regrese ahora el año que viene a Abu Dhabi, ya que tienen bastantes peleas por hacer. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿contra quién crees tú que Michael Chandler debutará en la UFC? Me gustaría saber tu opinión, tu respuesta y te estaré leyendo, déjamela en la caja de comentarios. Seguimos con más noticias, ahora vamos a hablar de Bahamondes, el peleador chileno que recientemente ha firmado con la UFC y dijo que planea debutar en el peso ligero. Bahamondes fue contratado por la UFC luego de una gran participación en el Dana White Contenders Series hace unas semanas. No tenemos una fecha exacta, pero oímos que tal vez en febrero, así que eso es lo más probable, hacia finales de febrero. Solo tenemos que encontrar un oponente y hacer algunas pruebas para ver qué clase de peso competiremos, pero creo que lo más probable es que terminemos en el 155, la división de peso ligero. La oportunidad estaba allí, la pelea anterior antes de la serie de contendientes la tomé en poca anticipación, como en dos semanas, así que debido al recorte de peso tenía que estar en 170 libras, y para esto, esta fue la única oportunidad que me dieron, así que no iba a esperar otra oportunidad para llegar a 155, la tomé y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Es un peso en el que me siento muy cómodo, soy un peleador grande de 155 libras, y puedo hacer el peso bien sin complicaciones, lo hago paso a paso, creo que es lo más inteligente aprovechar el máximo el peso de la 155 hasta que mi cuerpo me lo permita. Naturalmente voy a tener que subir a 170 porque solo tengo 23 años y mi cuerpo no está desarrollado al 100%, seguro que terminaré en 170, pero por ahora levantaremos el terror a 155 durante un año o dos, y luego subiremos a 170. Desde hace ya unos meses, Colby Covington ha estado hablando sobre LeBron James, y no necesariamente comentarios agradables, luego de la victoria de Jake Paul ante Nate Robinson, ex jugador de NBA, Colby Covington aprovechó y utilizó Twitter para enviarle otro mensajito a LeBron James. Yo haría que Kim James comiera el lienzo en la mitad de tiempo. Todo el mundo sabe que los jugadores actuales de la NBA son los atletas más suaves y privilegiados del planeta. No tengo dudas de que Colby Covington pudiese vencer en poco tiempo a LeBron James con alguna sumisión, con algún derribo, ground pound, ¿no? Pero el tema es que, ¿por qué estos comentarios? Bueno, ¿por qué? LeBron James ha hecho público su apoyo al presidente electo Joe Biden y también al movimiento de Black Lives Matter. Entonces, esto es algo en lo que está en contra de Colby Covington, quien es un seguidor de Trump a más no poder. Se le ha visto a Covington participando en eventos de Trump, se le ha visto con los hijos de Trump. Incluso también recibió una llamada del presidente Donald Trump en su pelea más reciente, luego de vencer a Tyron Woodley. Déjame en los comentarios lo que crees tú sobre este tema. Es un tema polémico, complicado. LeBron James, obviamente, no creo que se ponga a responderle a Colby Covington. No lo ha hecho y no creo que lo hará. La verdad, ya son varias semanas, varios meses en el cual Colby Covington ha estado hablando cosas sobre LeBron James y LeBron James no hace caso. Mucha gente dice que esto es para llamar la atención. Otra gente dice que va en serio, que le gustaría enfrentarse a LeBron James. Pero es algo de lógica. Estamos hablando de un peleador profesional de altísimo nivel y un jugador de baloncesto. En el caso de que LeBron James intentara enfrentarse a Colby Covington en un juego de baloncesto, obviamente LeBron James ganaría, pero súper fácil. Entonces es algo que no tiene lógica, que no tiene sentido y si hay algunas personas que creen que LeBron James vencería a Colby Covington, la verdad que lo dudo. Tendría que estar bastante tiempo entrenando MMA a LeBron James como para defender los derribos de Colby Covington y de ahí pues buscar una manera de finalizarlo. Ahora vamos a hablar sobre André Galvao, leyenda del Jiu Jitsu brasileño, quien ha comentado en Instagram que pudiese regresar a las MMA, o al menos él quiere regresar. Eso es lo que da a entender su publicación en Instagram. Vamos a leerla. Si no lo sabías, ahora lo sabes. 7 peleas, 5 victorias y 2 derrotas en 2 años y medio. Entre 2008-2011 hice MMA. Sí, muchos luchadores de Jiu Jitsu brasileños estaban felices por eso durante esos años. Tenían la oportunidad de ganar mis títulos mundiales. No luché en los mundos entre 2009-2012. Todos estaban súper felices por eso. Podría haber ganado un par de títulos mundiales más en Jiu Jitsu brasileño. Mi juego de Noji es diferente ahora. Competí solo contra luchadores de alto nivel. Nunca pensé en hacer mi cartel. Estaba listo para cualquiera. Mucho respeto a todos mis oponentes. Quiero mostrarle al mundo que puedo hacerlo. Quiero volver y mostrarle al mundo que realmente lo puedo hacer. El plan de Dios. No mi plan. Sin duda alguna sería algo muy interesante el regreso de Galbao en las MMA. Pero realmente ya tiene 30 y tantos años. Así que puede que sea algo ya un poco tarde si es que quiere alcanzar la élite. Lo que sí es cierto es que una vez te derribe pasarás una pesadilla en el suelo contra un peleador con un Jiu Jitsu de altísimo nivel. Ahora vayamos a las MMA Flash News. Kyla Harrison invita a cualquier peleadora que quiera enfrentarla en diciembre 18. Dice que contacten con su agente y el combate sería en la promoción Titan FC. Luego de su victoria ante Luke Sanders, Nate Mannes ha hecho un llamado a Adrián Llanes y a Nathaniel Wood. La próxima pelea de exhibición de Mike Tyson podría ser una revancha ante Evander Holyfield. Dana White planea reunirse con Javid en Abu Dhabi para hablar sobre su futuro en la promoción. Henry Cejudo ha dicho recientemente que ve a Brandon Moreno ganándole al campeón peso mosca de UFC de Benson Figueiredo. Daniel Cormier ha comentado que en una pelea de boxeo Jake Paul vencería a Dylan Dennis. Y se ha armado la polémica donde el mismo Dylan Dennis le ha respondido a Cormier. Luego de su derrota por knockout ante Jake Paul, Nate Robinson utilizó Instagram para enviar un mensaje de agradecimiento a quienes lo han estado apoyando en estos momentos. Hace unos días surgió el rumor de que Hansa Chimaev habría dado positivo al COVID. Pero su equipo desmintió esta noticia y de momento todo indica a que la pelea ante Leon Edwards sigue en pie. En estos días se han anunciado los siguientes combates. Uros Medich vs. Alan Cruz para el 6 de marzo del UFC 259. Benel Dariush vs. Diego Ferreira para el 6 de febrero. Michael Johnson vs. Clyde Guida para el UFC Five Nights del 6 de febrero. Kevin Holland ahora enfrentaría a Jacare Sousa en el UFC 256 del 12 de diciembre. Randy Acosta y Trevin Jones se enfrentarán en el evento del 6 de marzo. El combate entre Chen Burgos y Hakim Dawodu fue agregado para el UFC 257 del 23 de enero. Hasta aquí ha llegado el video señores y señores. Espero que te haya gustado y espero que te haya informado. Si fue así dale like al video y compártelo en tus redes sociales. Te comento que cada semana, cada día subo contenido de las MMA en este canal. Así que para que no te los pierdas, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video en The Leecher Scott Decision. Espacio en el cual yo te comparto mi opinión de los temas que están ocurriendo en estos momentos en el mundo de las MMA. Te comento que también me puedes seguir en Instagram como The Leecher Scott Decision. Sígueme en Instagram porque por ahí también podrás disfrutar de contenido adicional en aquella red social. Si quieres seguir disfrutando del contenido del canal lo puedes hacer tan fácil como dando clic por esta zona de acá para que sigas disfrutando. Y si te quieres suscribir por si no lo has hecho es tan sencillo como haciendo clic al botón de por acá. Yo soy Leecher Scott nuevamente y los invito a que me dejen en la caja de comentarios sus opiniones o impresiones y nos vemos en próximos videos.